Hace dos meses, esta primera piedra simbolizaba un hito energético para Chile, la unión de los dos principales sistemas eléctricos del país, el central y del norte grande, pero este fue el primer paso de un plan mucho mayor, crear el sistema de interconexión eléctrica andina CINEA, que al igual que en Centroamérica, busca crear un corredor eléctrico regional. Ecuador y Colombia tienen la tarea avanzada porque ya se encuentran interconectados. Hemos repasado también los conceptos de los beneficios que representan las interconexiones para los países, tanto en seguridad energética como en EFCINS, es decir, en menores costos de producción y eso también va a involucrar mejores tarifas para los usuarios finales, para la población. En el caso colombiano, las obras que están en curso nos van a permitir ampliar nuestra capacidad de entregar la energía a Ecuador en 30%, pero cuando tengamos la integración regulatoria vamos a poder triplicar la cantidad de energía que podemos entregar. Quienes integran este acuerdo son Colombia, donde predominan las energías hídrica y térmica, Ecuador, que está invirtiendo fuertemente en hidroelectricidad, Perú, donde la matriz está formada principalmente por hidro y termoeléctricas, Bolivia, donde a diferencia del resto destaca la producción térmica y Chile, con una mezcla entre energía hídrica y térmica, todos además con fuerte potencial solar y eólico. El próximo paso sería el corredor entre Chile y Perú. Estamos en este minuto definiendo justamente con los equipos técnicos toda la forma de remuneración, tarificación y cómo se adjudica y se construye. Tiene un plazo de un par de años quizás. Es una línea en 230 KB, con una capacidad de transporte de un máximo de 200 MW. Y si bien Argentina no está en este grupo, de igual forma estaremos conectados. Ya es un hecho la transferencia bidireccional de energía a través de la línea de transmisión que AESGENER tiene en el norte del país. Todos los reglamentos, protocolos, autorizaciones y el comienzo de la operación de esta línea con Argentina, que es una línea que va de Mejillones a Salta, estará operando en el mes de septiembre. La unión hace la fuerza parece ser la consigna. La meta es que ya en 2021 esto sea una realidad. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.